Eugenia Bahamonde nos escribe desde la cuenta de correo info arroba micondominio.com y nos dice así, Le escribo porque tengo una duda con relación a quienes pueden pertenecer a una junta de condominio. Entiendo que los copropietarios son los que deben estar en la junta, aún sin vivir en la residencia. Solo el hecho de tener un apartamento de un edificio o residencia pueden estar en la junta. Pregunta, inquiere ella. Mi consulta la hago porque a la residencia en la que vivo, los que no viven son los que quieren hacer e imponer todo. Mientras los que vivimos les cuidamos sus apartamentos, inclusive hasta sus vehículos. Espero pronta respuesta. Gracias. Feliz tarde. Mil gracias. Bueno, señora Eugenia, fíjese, según la ley de propiedad horizontal del artículo 18 de la ley de propiedad horizontal, la condición indispensable para ser miembro de la junta de condominio es ser un copropietario para ser o uno de los tres principales o uno de los tres suplentes. Si me permito abrir un paréntesis, sería muy importante lograr una evolución en este concepto para copiando las figuras del código de comercio, las figuras del mundo comercial, del mundo empresarial, de otros ámbitos. Una persona pudiera, un copropietario pudiera delegar en su hijo, en su señora madre, en su nuera, en un apoderado judicial o en el inquilino, si tiene una buena relación y confía en el potencial desempeño de ellos, poder delegar, así como puede delegar que lo representen en una asamblea o en una carta consulta, poder delegar que sea, que asuma la responsabilidad de la junta de condominio. Ese sería un avance sumamente importante para la participación ciudadana en Venezuela. Mientras tanto, bueno, hay otros mecanismos sucedáneos que se pueden aplicar para garantizar que las personas que quieran apoyar, que quieran apuntalar la vida del condominio y no tengan la condición de copropietarios directos puedan hacerlo. Ahora, en el caso que nos ocupa vecina Eugenia, cualquier copropietario esté residenciado, no esté residenciado y más aún con los medios telemáticos de hoy. Es fundamentalmente dos herramientas, el correo electrónico y el WhatsApp, no solamente para la posibilidad de los mensajes de WhatsApp, sino todos los anexos que pueden enviarse, las fotografías, videos sobre la situación del edificio. Se pueden enviar presupuestos, se pueden recibir videos de ese vecino interactuando, haciendo un comentario para todo el resto de la junta de condominio. Y también es un estupendo vehículo para interactuar telefónicamente, incluso llamadas grupales, llamadas que puedan compartir los miembros de la junta. Y pueden hacer una reunión vía WhatsApp, contando con el no tener que hacer ninguna erogación económica para reunirse con los vecinos que están en el exterior. Así que no hay ninguna prohibición o limitación. Tendemos a decir que, bueno, que las personas que estén preocupadas y ocupadas y que estén dispuestas a darle tiempo a la comunidad, tienen pues la posibilidad de postularse y dependerá del conjunto de los vecinos la votación favorable. Allí está, allí reside el asunto fundamental. Quienes pueden estar en la junta de condominio? Aquellos que sean favorecidos con la voluntad popular, aquellos que reciban el voto del resto de los vecinos. Un voto que puede ser ejercido también a distancia, que puede ser ejercido directamente en la asamblea de copropietarios o a través de la carta consulta. Es muy importante que conversen, vecina, que esta situación de que, bueno, quienes están afuera quieren imponer. Bueno, probablemente tienen un interés, tienen una visión, tienen un ritmo que es diferente a quienes estamos aquí en Venezuela. Hay que entenderse, hay que conversarlo, hay que tratar de ponerse en la situación de ellos. Y ellos, por supuesto, con la madurez necesaria poder ponerse en la situación de ustedes, de los que estamos aquí, de los que están residiendo aquí en Venezuela, para podernos entender y buscar cuáles son los puntos en común. Así que hasta aquí, amiga vecina Eugenia, gracias por escribirnos a info arroba micondominio punto com. Ya usted sabe, este video, esta conversación está en el canal de YouTube, micondominio punto com TV, al que le recomiendo suscribirse para que pueda tener las notificaciones de todas las respuestas que damos a los diferentes condominios del país. ¡Gracias!